Arlene Español una vez más con ustedes y ahora me encuentro con Nico Woodrum. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. Bien. Nico, los Tigres no han tenido un par de buenos juegos últimamente, pero ustedes vienen aquí. Después de esto, con los Mets, es algo que ustedes intentan jugar para volver al equipo de Mets, estos equipos que han sido muy buenos últimamente, ¿hay un plan que tienes que hacer eso? Sí, solo llegamos aquí todos los días y trabajamos con nuestros coaches, miramos los videos, ver cómo podemos mejorar y seguir jugando el béisbol, competiendo y ver lo que pasa. Y dice que el plan es venir y jugar buena pelota todos los días y hacer lo mejor que puedan para ellos poder ganar. Nico, tienes la oportunidad de jugar con alguien como Miguel Cabrera. Tú eres un muy joven chico y es algo que le dices de eso, algo que te dice en el clubhouse. Entonces, le pregunto a él, ¿él tiene la oportunidad de jugar con Miguel Cabrera? Él es un muchacho muy joven, entonces le pregunto que si él tiene una oportunidad de estar con él, ¿qué le dice Miguel a él? Sí, definitivamente. Especialmente en la batalla. Yo pongo su cerebro, lo que hace en situaciones, jugando en la posición de jugador, cómo lo piensa, lo que piensa es un camino de batalla, cualquier cosa que podamos conseguir, le pongo sobre eso, así que puedo ser mejor. Él le dice que sí, que él le encanta estar preguntándole cosas a Miguel, especialmente sobre el bateo, porque él quiere saber en las situaciones, si hay bateadores en base y todas esas cosas, que cómo él actuaría en ese momento, qué haría Miguel. Él le gusta preguntarle sobre ese tipo de cosas y él trata de sacarle provecho a la oportunidad. Así que tienes la oportunidad de estar con los dominicanos como Ronnie Rodríguez y todos ellos. ¿Has elegido algún español? Se le pregunto que él tiene la oportunidad de estar con Ronnie Rodríguez, los muchachos, si él ha cogido algún español de ellos. Sí, definitivamente, un poco. Ellos intentaron enseñarme algo. Yo jugué en Venezuela en el 2016, así que jugué en el venezolano, así que he cogido algunas cosas ahí. Pero es difícil, pero lo voy a conseguir más tarde. 2016, sí. Así que me dice que él sí, que ellos le tratan de enseñar un poquito de español a él. Y él jugó en Venezuela en el 2016, entonces él aprendió algunas palabras también. Es un poquito difícil para él, pero él está tratando de hacer lo más que puede. Así que, sé que tienes que poder decir algo, así que lo tienes. Le digo que él por lo menos tiene que decirme algo aquí. Así que... Tengo K-L-K, tengo... 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 Hola, ¿cómo estás? Bien y tú. Tengo... Tengo las cosas básicas, ¿sabes? Tengo... 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 Y ustedes escucharon ya lo que él sabe. Cosas muy básicas de salud y todo eso, pero solamente lo básico. No domina más nada. Bueno, ¿cuál que quieres decirle a los fans? ¿Algo que le quiera decirle a los fans? Les pregunto. Continúan a apoyarnos. Como manejamos esta pasión esta temporada, hermano, y lo prometo estar emocionados. Solamente quiere que los sigan apoyando en este camino que ha sido esta temporada y que ellos quieren planear que algo sea muy exitoso para los fanáticos. Bueno Nico, gracias por la entrevista. Amigos, esta fue la entrevista con Nico Couture.